Es la imagen perfecta de nuestro folklor Música con clase y sentimiento Que va directo a tu corazón Chiquita Su voz Cautiva y conquista corazones Él es el encasino de oro Cris Peña Y por qué la calidad no es una casualidad N.S.A. Estudios Flanco Polino Estoy tomando día y noche Y no sé qué pasa conmigo Siento una pena que en mi pecho quiero morirme por ella Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? La sigo amando, la sigo amando, hay que pasar de mi vida Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? La sigo amando, la sigo amando, hay que pasar de mi vida La sigo amando, la sigo amando, hay que pasar de mi suerte La pregunta ahora es ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi destino? Porque sin ella, esta vida ya no es vida Somos la educación más completa Uy, sin límite Ven a mano, soy John Leila Producciones Estoy tomando día y noche y no sé qué pasa conmigo Siento una pena que en mi pecho quiero morirme por ella Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? La sigo amando, la sigo amando, hay que pasar de mi vida Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? La sigo amando, la sigo amando, hay que pasar de mi vida Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos, voy a morir Cantindero, más cervezas quiero tomar Salud, salud, mis amigos, quiero morir Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos, voy a morir Cantindero, más cervezas quiero tomar Salud, salud, mis amigos, quiero morir Una chalita Una chalita Una cajita Una torre de cerveza Brindemos contigo, mi amigo Cris Peña Así, así La siempre guapísima Rosemary Junca Peña Para los amigos de siempre La esterista de las estrellas Valeria Solís Siempre por Juan Gómez Colaboración Para Luna, Lunita, Luna Siempre por Juan Gómez ¡Qué rico!